Yo te vi partir Llego en tus manos abiertas Buscar mi camino ¿Vamos a abrir el baile? Bueno Cuando decidirás marcharte Por siempre y dejarme Compromisos, intereses fuertes Ya no quiero tus razones Porque yo sé que soy la cura para tus heridas Yo sé que soy el único que te da vida Yo sé que tu alma se conecta con la mía Todas las noches siempre Gracias amigos Quisiera hacer un brindis esta noche Como todos ustedes saben Este es el día más feliz de mi vida Estamos celebrando que Marina y yo nos vamos a casar Mi amor Aquí delante de todos nuestros amigos Y de toda nuestra familia Te prometo que te voy a hacer La mujer más feliz del mundo Y que voy a dedicar cada día de mi vida A llenarte de dicha Gracias Hernán Así que pido que levantéis todas las copas Y brindemos por esta mujer maravillosa Marina Mi amor Así es ¿Sí? Brindemos por la feliz pareja Brindemos por la feliz pareja Espero que nos disculpen por haber llegado un poco tarde Pero a último momento decidimos acompañarnos No pasa nada Sean bienvenidos y por favor Acomendense con los invitados Siempre es un gusto, Bertelman El gusto siempre será mí, Úrsula ¿Conocen a mi prometida? Por supuesto que la conocemos Todos en este pueblo conocemos a la señorita Marina Reverte No hace permiso Bueno, continúen con su brindis Que sí mismo Pensé que no vendrían Vamos señores Por favor Un brindis por Marina Un brindis por todos Que sean felices Al igual que lo vamos a hacer nosotros Amor ¡Gracias! Salud